¡Feliz cumpleaños los dinosaurios! ¿Cómo celebra un dinosaurio pequeño? Se apodera del pastel y dice que es el dueño. Mete los dedos y la lengua en el helado. Recibe a los gritos a sus invitados. Agarra las tarjetas y no las comparte, y no comparte sus regalos. Cuando pincha la cola, la clava por todos lados. No, un dinosaurio es muy educado. Abre los regalos y dice que le gustaron. Le ofrece a cada uno un trozo de pastel. ¡Mmm, yummy! Pastel, ¡mm! Reparte regalitos que él mismo ayudó a hacer. Cuando se van todos, les dice a sus papás que es la mejor fiesta que ha tenido jamás. Mira, mira. ¿Listo? 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 Hoy es un gran día, es tu cumpleaños. Que cumplas mucho más, pequeño dinosaurio. ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños!